Cambiemos de información, hablamos de la situación y la crisis por la que atraviesa Solvo. Esta jornada la concejal Cecilia Chacón señaló que Ciñani, el concejal Fabián Ciñani, violó el código de ética al participar en la votación dentro de un tema, el caso Terce, en el que su pareja era representante del grupo Saavedra. Además ha mencionado en las últimas horas que no se va a alejar de su partido. Veamos. Bueno, ese tema tendrá que valorarlo la fiscalía, ¿no? Es un proceso que está en manos suyas, lo único que yo estoy esperando es que se esclarezca cuáles son las responsabilidades en torno a las omisiones en cumplimiento de funciones. Con estas declaraciones, la concejala de Sol.vo, Cecilia Chacón, señaló que Fabián Ciñani violó el código de ética al participar de la votación en el caso Terce, de la que su esposa era representante legal. En materia penal corresponde que sea la fiscalía, ¿no? En el consejo municipal se está ventilando un proceso en relación a la infracción del código de ética, puesto que el concejal Ciñani ha violado flagrantemente el código de ética al participar de la votación y del conocimiento y la sustanciación de procesos en los cuales tiene interés directo su esposa al ser apoderada de Edwin Saavedra. Chacón deja en manos de la fiscalía la situación judicial de Fabián Ciñani de Sol.vo. Sin embargo, la concejala pide que la fiscalía se pronuncie si se investigaran las irregularidades en el caso World Trade Center. Porque se le ha permitido a Edwin Saavedra incrementar su propiedad de 26 mil a más de 40 mil en metros cuadrados en desmedro de la propiedad pública. La fiscalía tiene que pronunciarse en relación a si va a ampliar la investigación en relación al caso del World Trade Center o solamente va a investigar el tema de Terce. La próxima semana declararán ante la comisión de fiscales la pareja de Fabián Ciñani, el alcalde Luis de Villa y el presidente del Consejo, Pedro Sus.